chicos hoy les voy a mostrar un tutorial sobre cómo cambiar el tipo de ira de kratos tiene tres tipos de momento el 43 espero que no haya más creo que no y bueno vamos a irnos a esta pestaña en la sección de armas vale vamos a ir a ir a espartana y como ven aquí yo tengo seleccionado cólera que es una nueva y ésta consume una parte de ir espartana y carga contra un enemigo como dice aquí con tu arma actual un daño considerable y aplica efectos de armas adicionales y además cuando matas te cura ligeramente para también se puede mejorar esto por si no lo sabe se puede mejorar también hasta el nivel 3 cada una yo tengo el nivel 2 la de valor y de furia que son las que también se puede cambiar simplemente pues dándole a x puedes cambiar entre una de las tres vale la última que me han dado es cólera y la de valor pues es eso la de valor pues puedes obtener salud en vez de obtener la furia que es la ira espartana que había en el god of war de 2018 y bueno pulsando l3 más r3 consumes ira espartana y tiene salud pues simplemente eso es para irte recuperando por si te han dañado mucho los enemigos simplemente eso y bueno hasta el nivel 3 y pues las mejoras aumenta la curación bueno tenemos la furia pulsando l3 más r3 entras en un estado de ira que ya todos conocemos podemos obtener combos con una reunión r2 l1 y l2 para desatarla contra los enemigos y nada más chicos estuvo la verdad más fácil imposible como quitarle un caramelo a un niño simplemente podemos cambiarlo así de esta forma y bueno ya que no sabía espero que se haya enterado y que no haya ninguna duda si te ha gustado deja tu like suscríbete para más vídeos de god of war ragnarok y nos vemos en los próximos chao